Bien amigos, bienvenidos nuevamente a bordo, estamos en Tapachula, en camino a El Dorado, en Bogotá, Colombia, y les comentaba hace un rato, también nomás que volta, aquí está la torre de control de Tapachula, y el Sedna 337 es un pinotor, push pull le llamamos, va a tratar de hacer un acercamiento, bien, tiene un motor que empuja y otro que jala, un tractor y un impulsor, y estos aviones se hicieron muy famosos durante la guerra de Vietnam, utilizaban artillado para hacer lo que idearon hacer en aquella época, y el Piper Pony, precioso por ahí, lo más parecido a la acrobacia, el vuelo de fumigación, mi respeto es para los pilotos fumigadores, y es gracias a ellos que los cultivos se dan, que el ganado puede comerlos, y que tenemos alimentos, mi reconocimiento. Vamos a iniciar el rodaje a la pista 23 en Tapachula, está el buen Oscarín terminando, detalles del FMS, una vez terminados, iniciamos el rodaje, no se despegó. Bien amigos, pues iniciamos nuestro rodaje, vamos por Bravo, por allí en Conect, entrando, aprovechando y saludando a los amigos de Conect, a nuestro malísimo Armando Toledo, que se retira ya en mayo, y bueno, pues mis felicitaciones, se retira con honores, Toledo, te mando un abrazo. Bien amigos, pues estamos ya en la cabecera de la pista 23, Tapachula, al Dorado, en Bogotá, va a ser un despegue estático, con llamados estándar, les comentaba, la pista no muy larga, dos kilómetros, dos mil metros, combustible, únicamente lo necesario para llegar a Bogotá, obviamente con reserva y alterna. Ok Oscarín, como grifin, nos vamos. ¿Está enterado? Ok, me vigila las temperaturas, 830 grados ahora. ¿Está enterado? ¿De los que aviva? Ok, les tienen esta puerta. ¿80 nudos? Son parados iguales. Y si lo notaron, 830 grados más de lo normal, porque pues, porque hay esta temperatura caliente, aunque se ve en el mar. ¿A notación? Sí, frotando. Y lo van a ver ustedes, van a hacer su positivo, tren arriba. Van a hacer su positivo, tren subiendo. Vamos a parar 400 pies. Bajamos nuestra naricita. 400 pies. Flaps arriba con más 30. 30, flaps subiendo. Y ajuste de potencia a 800 grados. Ok, amigos, pues así es el despegue. En pista retrendida por longitud, por temperatura. Lo otro que tenemos es que nos dicen, cuidado con aves. Y si hay muchos apilotes circundando el aeropuerto. Estamos volando a una posición que se llama APSAL. Eso es para volar una aerovía y evitar el espacio aéreo de Nicaragua. Nos haremos sobre Costa Rica, Maramá y directos a Colombia. Nos esperamos. Amigos, estamos alcanzando el nivel, bueno, pasando el nivel 300. Estamos volando en el Pacífico de Guatemala. Allá al fondo y abajo de esas nubes es la costa de Guatemala. Y vean la diferencia de los trópicos. Toda esa cadena de cúmulos nos van a ocasionar lluvias, fuertes lluvias y mucho beneficio. A toda esta parte del continente. La vegetación distinta y tal vez, pues, algo que necesitamos en México. Aplicarnos mucho en la reforestación. Apoyar al capi en Chiapas. Pues para, pues, aportar algo. Los aviones aportamos mucho. Y, bueno, pues, ojalá, ojalá que pudiéramos tener allá nuestro México, allá en la región del Bajío, en mi tierra, en Guanajuato. Estas nubes que espero pronto por el cambio del fenómeno de niño a niña. Y que podamos ser beneficiados con las lluvias. Pero, pues, estamos pensando en la captación. Todo este tiempo que estuvieron las presas un canto vacías o casi secas. Y, pues, desensolvarlas y esperar que las lluvias lleguen para captar la más posibilidad de abajo. Hay muchas cosas que hacer en nuestro ambiente, cuidarlo. Algo que aprendí de En Paz Descanse, don Luis González Barragán, por término minero, la remediación. Si hacemos de alguna manera daño a nuestro entorno, pues, tenemos que buscar la manera de remediar o de compensar con algo ese daño que estamos haciendo. Bien, amigos, pues, después de una hora con diez minutos de vuelo, estamos ya frente a las costas de Nicaragua. Allí al fondo y al centro de la imagen voy a tratar de ajustar el lago Managua. Saludos a todos nuestros amigos de Nicaragua. Extrañamos mucho el volar a Managua, la capital. Y en temporada del Guapote, el Guapote, un exquisito pescado frito con tortillas de maíz recién hechas. Dulzura de Reyes. Ahí pueden ver en la imagen, este es nuestro avión en la ruta. Estamos próximos a Liberia a entrar al espacio aéreo de Costa Rica. Sobrevolaremos Liberia, posterior el tío, Costa Rica. Y, pues, también saludos a todos los amigos de Costa Rica, los chicos, Pura Vida. Más adelantito de San José, Pérez Celedón, donde vive mi tiquito hermoso, viejo, feo, bonito. Saludo para mi hijo, tiquito, aún. Y, bueno, pues, vamos a continuar después de ahí a Panamá, Panamá, Bogotá. Amigos, pues, estamos ya en el territorio de Costa Rica. Estamos entre Liberia y San José de Costa Rica. Y un poco de cúmulo nimbus. Hay uno de nuestro lado derecho, otro del lado izquierdo. No representa mucho peligro, sin embargo, movimiento. Y nuestro paciente crítico a bordo, pues, engañan su cabecita, tenemos que cuidarlo. Vamos a desviarnos un poquito por la derecha, para luego regresar a la aerolínea y continuar con nuestra ruta. Y, bien, amigos, pues, atrás de toda esa nubosidad está San José, Costa Rica. Obviamente, a la escuela donde se encuentra el aeropuerto. Es un gran cúmulo nimbus. Mucha agua, mucha lluvia y mucha nubosidad. Y creo que así se continúe a lo largo de nuestra ruta Panamá-Colombia. Ahora, con dos horas y once minutos de vuelo después de Tapachula a El Dorado, en la ruta Colombia. Y allí al fondo y al Néctar Eco, que sería el noroeste, Panamá, en el aeropuerto de Tucumán, allá abajo, y vaya nubosidad desde que entramos al territorio de Costa Rica, todo Panamá. Vamos a ver cómo resulta en Colombia. Pues, bien, amigos, estamos ya en un vector final a interceptar la trayectoria de la pista 1-3 izquierda en El Dorado, en Bogotá. Tenemos 12,000 pies y estamos esperando. Y ahora interceptando el localizado. Y esperando el Gleisler. Nuestra velocidad es 185 nubos, como lo marca la carta. Y, bueno, vamos a verles detalles del aterrizar. Pues, bien, amigos, estamos ya con 5 millas, 20 grados, Oscar. 20 grados. Y al fondo ya en la pista 1-3 izquierda, y más a la izquierda de la trayectoria, está la bella ciudad de Bogotá. Con 3 millas, tren abajo, Oscar. Y estamos autorizados a aterrizar. Tres verdes, asegurados, presión recuperada. Comprobado, luces, puestos. Y con 20 grados. Excelente. Y reduciendo a más 10. Adiós. ¿Ahora 10? No, Dios cariño, 30 grados. Y un álcool está fuera. ¿Ahora 30 grados? Comprobado. Gracias. 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 Full flaps. Y ahora full flaps. Y bueno pues tenemos ya el aterrizaje asegurado Estamos haciendo algunos ajustes de potencia Así es Un aterrizaje suavecito Para cuidar a nuestro pacientito Bien Ok Estamos en Bogotá Bueno amigos pues estamos desalojando al final de la pista Esto es porque el FBO donde llegamos Está acá al final Nos comunicamos con gran control Y esperamos instrucciones Bien amigos pues tenemos ya nuestros Marshalls Allá al fondo Para darnos entrada en la calle Dice Bravo 15 Esto es el FBO que llegamos siempre desde hace mucho tiempo Y tenemos dos señaleros por lo complicado de la entrada Y tenemos el Marshalls Allá al fondo Nos dice aquí un poquito más a nuestra derecha Nos dice que allá al fondo Y bueno pues bienvenidos A Bogotá Aeropuerto El Dorado Bogotá Colombia Aquí Roger Flyers team Santos No No Llams No Ee No